si apoyáis el vídeo por favor porque por esto me va a apuntar warner vale pero bueno vamos a reaccionarlo ya que estamos aquí teaser de aquaman en cuatro días a ver qué pasa cuidado a darle me gusta todo el mundo por favor vale imágenes de la uno imágenes de la uno la uno ya es de nuevo i'm gonna kill aquaman and destroy everything he holds dear i'm gonna kill aquaman and destroy everything he holds dear vale aquí hay cosas que hablar vale es muy justice tío ver aquí a black manta pelear contra aquaman y por cierto me gusta mucho el traje nuevo que sea mucho más naranja me gusta mucho esto parece in justice 2 en el escenario de de hielo de la fortaleza de la soledad la fortaleza de superman verdad visualmente parece eso bueno vamos a ver un poquito aquí esto es un submarino bueno un sumergible que parece un pulpo está enorme se ve guapo tío no sé aunque las pruebas de visionado dicen que la película es mala estas escenas se ve se ven guapas se se ven bien hechas tío o sea el cgi se ve muy guapo no como el de no como el de flash me encanta black manta tío me encanta veis aquí el color es muy naranja tío me gusta mucho esto es el paro del padre que está llegando ahí aquaman su madre este no sé quién es pero bueno el padre está aquí saliendo la ha jodido y hasta aquí el local se los paro es canon hostia esto es está muy guapo han hecho canon a aquaman en el caballito de martillo y además su amigo el hay como se llamaba el pulpo tío no me acuerdo dios que hubo el homenaje ese a ese personaje del cómic antiguo que era su amigo el pulpo que no me acuerdo el nombre que salió tocando como la batería en el en el pozo de lava cuando hablaba con el contranor bueno ahora es canon oye técnicamente se ve bien tío no sé cómo lo veis vosotros esto qué es esto es la es la madre no se mueve como como hechita si ella sí es que estaba un poquito raro vale está ella sumergible con la gente de la fosa no me gustan mucho los efectos de ahora porque hay muchas más partículas en el agua lo veis lo voy a poner lento ya está 25 a ver hay muchas más partículas en el agua es como da mala sensación de sumergido tío en la 1 a película que amo era como muy limpio todo verdad estos son los enemigos nuevos que no sé si es un monstruo mítico no sé qué coño es esto vale no hemos visto la película así que no sé qué deciros pero no es alguien de la fosa vale esto es la aduana para entrar en atlantis verdad y está siendo atacado están siendo atacados con sumergibles destruidos bla bla destrucción destrucción se ve muy bien tío o sea contigo se ve bien a nivel visual se ve bien de hecho se ve muy bonito otra cosa será el guión y por qué la gente dicen que es una mierda de película en las proyecciones de prueba pero así visualmente al CGI vuelvo a repetirlo de de Flash le da una patada en la boca en cada cuadro tío se ve muy bonito o Rey no perdió pues nada en cuatro días el jueves sale el trailer real esto es un teaser y bueno es esto es en la fosa y dije que era de la primera película esto es de la primera película obviamente y quizás aquí lo que haya cambiado exactamente es la fosa pero se ven a estos buzos vale que no sé si son de los mantarrayas o son científicos amigos de Aquaman no lo sé pero a mí me gusta y que y que Aquaman sea mucho más naranja me mola tío os acordáis que en las escenas filtradas se veía Aquaman con un traje negro que no me gustó nada por por cierto a eso a eso voy a poner Aquaman Jason Black Sue a ver si así lo sale rápido exactamente este traje lo va a llevar en una parte de la película no sabemos la razón será un traje de sigilo por alguna historia no lo sé pero obviamente a mí a mí personalmente me gusta mucho más el traje este naranja tío me tiene loco tío me gusta mucho estoy llegando lo que sale el jacafaro pero es muy guay tío ah mira sales del hielo tío no sé si lo habéis visto el reino perdido está en la Antártida veis esto es hielo pues yo lo veo muy bien tío sinceramente lo veo muy bien colega amé la primera película de Aquaman y esta segunda tiene buena pinta yo el otro día dije a la mierda verla por Cuevana a ver si el trailer merece la pena y la última edición de la película sea buena pero estaban diciendo que no hacía promoción Warner algunos periodistas porque sabían que iba a ser mala y no querían gastar mucho pero no sé tío yo es que llega un punto que no sé cómo hacer una mala película de superhéroes este bicho no sé si es alguien importante el líder de las criaturas no lo sé pero parece que Aquaman le tiene como importancia no no sé Fernando dice no creo que decepciones ojalá tío ojalá a mí me da mucha pena te lo he hecho muchas veces viejo pero bueno vamos a seguir con el directo FISALSEO y gente de FISALSEO a comentar qué os parece y en cuatro días el análisis del trailer a ver cómo va la cosa a mí visualmente me ha gustado y a ti qué piensas gracias por verme